Yo por acá de nuevo en un nuevo video, último video de la serie Navidad para Todos, donde todo ser humano tiene derecho a tener un adorno navideño. Último video de la serie. Resulta que la tía Carlota viajó a Nebraska a buscar una corona que fuera espectacular. Y ella me mandó a buscar para decirme, sobrino, usted sabe que usted hizo una coronita por ahí, que daba vuelta y la mía no da vuelta. Póngame la mía, da vuelta. Y me estoy refiriendo a esta coronita que tenemos por acá. La enganché aquí para que ustedes la vean. Les recuerdo que le hice esta corona y le voy a dejar el link ahí por las que no lo han visto. La corona giraba según le iba dando la brisa. Y ella trajo una de Nebraska. Pero la de ella no giraba. Y ella me mandó a buscar y yo se la puse a girar, pero al mismo tiempo chequeé la que ella trajo de Nebraska. Una cosa hermosa. Y yo voy a recrear la corona de la tía Carlota. Por favor, no me la enseñe en este video que me va a deshacerar la tía Carlota. Miren qué bueno que se me ocurrió. Su corona era como gordita, ¿verdad? Entonces, yo no tengo idea de dónde queda Nebraska. Pero yo sí sé dónde quedan los basureros de aquí, donde yo vivo. Yo sé dónde queda un cuartico que tengo por ahí atrás. Dónde queda un cajón que tengo por ahí atrás, que tiene de todo. Yo sé dónde venden cosas súper baráticas. Entonces, yo arranqué para allá. Y me conseguí esta goma regalada, regalada, totalmente regalada. En un cosa que tengo por ahí, un cajón con muchas piezas, encontré estos encajes. Y eran más o menos, porque la corona de ella no tenía como muchos colores. Pero se veía muy bonita. Entonces, vuelvo a explicarle cómo gira la corona. Y se la voy a explicar con esta nueva que voy a hacer hoy. Me acerca bien bien la cámara porque me preguntaron, me dijo, ¿no? La corona no entendí qué fue lo que hiciste. Yo conseguí un pedacito de alambre así como ese que usted está viendo. Bien. La torcedura que le dije fue una pequeña vueltecita que le di. Así. Solamente para que la bolita no pasara hacia abajo. Algo así como usted lo está mirando. Puede ser un nudito. Un nudito. Puede amarrarlo con algo, pegarlo con algo. La idea es que cuando usted introduzca su bolita ahí, no pase hacia abajo. Eso es todo. Tan simple como le estoy explicando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es introducir. Alúmbreme por acá con la cámara. Introducirla ahí en el huequito que hice para que la bolita quede ahí. Y ya usted ve que no va a pasar. Y entonces, cuando usted la voltee y la gire, ya eso es todo. Su coronita va a girar así. Tan simple como le estoy explicando. Bien. Entonces, como ya tengo mi gomita por acá, la de ella estaba como gordita y con unos detalles. Tiene plata, crema y tenía un poquito de oro. Tenía blanco también. Esto es lo que vamos a hacer con todo esto que hemos recogido. Así es que lo que voy a hacer ahora es que voy a pintar la goma para que no se me vaya a transparentar esto. La voy a pintar y voy a comenzar a forrarla de la forma regular. Así es que empiece tranquilito. Llame a tuer que respire. Y dígale que a lo que venimos al aire ya tiene un nuevo video. Así es que no se diga más. Y vamos a lo que venimos. Ya en esta parte acá, terminé mi pieza. Voy a recortar el sobrante. Hasta parte me quedó de este encaje. Ese encaje lo compré yo hace un tiempo en una tienda de liquidación. No sé exactamente cuánto me costó esto. Pero les aseguro que fue menos de 50 pesos. Es decir, un dólar. Porque yo no compro más caro de ahí. Ay, Dios mío. Miren qué belleza. Acércale a la cámara eso. Bien cerquecita. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Y gira en caso de que usted quiera. Le va a girar en caso de que usted quiera. Por ahorita no lo voy a poner a girar. Lo que voy a hacer a continuación es ponerle la decoración que ella tenía. Más o menos. Todo era blanco. Crema. Dorado. Plateado. Ahí no había color escandaloso. Porque eso puede ir que de nebraska. Entonces, miren por acá lo que yo tengo. Una rosa blanca. Con un detallito en dorado. Esta rosa la hice yo mismo. Como pude. Claro está. Con esto. Ustedes saben la técnica de cómo se hacen esas rosas. Con un pedacito de esto. Entonces, esta bolita que ustedes están mirando alrededor. Eran unas bolitas de estas regulares. Yo le puse un poquito de silicón a esta varillita. ¿De dónde sacaste esa varillita, Nicanor? La saqué de acá. Miren de ahí. Eso era del aro de bicicleta. De la llanta de bicicleta. Me sobró eso. Entonces, se me ocurrió esto. Entrar eso ahí. Y pegarlo con silicón ahí. Para formar esto. En la parte de atrás. Que no lo pinté para mostrárselo. Le puse un cartoncito. E hice la parte de afuera. Y luego pegué la rosa encima de eso. Para que me quedara así. Como usted lo está mirando. Entonces. Tiene la opción de ponerla arriba. Tiene la opción de ponerla abajo. Ella la tenía en un extremo. Ahí. Y se veía fantabulosa. O sea. Bien, bien bonita. Más o menos así se veía. Entonces, lo que voy a hacer ahora es. Pegarla también ahí. En esa partecita. Con mi pistolita. Entonces. Así me. Ay, Dios mío. Qué olorcito al aire. Me huele al aire. Miren cómo ha quedado esto. Esto fue lo que yo vi. Ustedes ven sin mucho color. Sin mucho escándalo. Por algo muy fino. Muy delicado. No me lo enseñen en el video. A la tía Carlota. Que no quiero que me desherene. Entonces. Lo que falta es. Ponerle algo que cuergue. Y ponerle algo. Más o menos así. Se lo voy a poner rapidito. Pero usted sabe. Cuando usted vaya a hacer su asunto. Se va a tomar su tiempecito. Se lo voy a poner algo rapidito. Pero no le voy a darle mucho el video. Pero más o menos. Esta es la idea de lo que había. En la parte de arriba. Puede con un pedacito de esta mismo cinta. Hacerle el lazo. Para cubrir el alambrito. A no ser. Que usted la vaya a colgar por aquí abajo. Y que se vea así. Pero miren que belleza quedó. Esto. 100% reciclado. Sin mucho escándalo. Sin mucho bulto. Si a usted le gusta el color. Le pone color. Le da color. Por acá tenemos. Unas cuantas bolitas de estas. Si se la quieren poner por acá. Como que no. Yo encuentro como que así. Eso está perfecto. Una corona navideña. Estilo nebrasca. Así que Dios me le bendiga mucho. Este es el videíto de hoy. Y recuerde que estamos en pie. Vivo y respirando. Que no se lo dije al principio. Y se me acercan a Dios. Que todavía hay tiempo. Mientras tengamos vida en el cuerpo. Tenemos el momento de acercarnos a Dios. Y no sabemos hasta cuándo es esto. Así que acércate a Dios. Ahora que hay tiempo. Dios me le bendiga. Y hasta el próximo. VIDEITO. VIDEITO. VIDEITO.